Música Hola en este video vamos a ver conversión de unidades de volumen veamos el ejemplo las dimensiones de una caja son largo 0.8 metros ancho 0.4 metros y alto 1.2 metros cual es el volumen de la caja en mililitros ahora vamos a ubicar en la caja las dimensiones que son 0.8 metros de largo 0.4 metros de ancho y por último 1.2 metros de alto como la caja es una figura geométrica definida por estas tres dimensiones el volumen lo podemos hallar multiplicando precisamente estas tres dimensiones ahora tenemos que volumen es igual a el largo que es 0.8 metros multiplicado por el ancho que es 0.4 metros multiplicado por el alto que es 1.2 metros luego el volumen es igual a la multiplicación de estos tres factores y eso es igual a 0.384 milésimas y las unidades nos quedarían como metro por metro metro al cuadrado por metro metro al cubo ya tenemos el volumen en metros cúbicos pero la pregunta es ¿cuál es el volumen de la caja en mililitros? ahora veamos las relaciones entre las unidades como debemos ir de metros cúbicos a mililitros tenemos las siguientes relaciones un metro cúbico es igual a mil litros y un litro es igual a mil mililitros ahora veamos el procedimiento colocamos la cantidad que tenemos de volumen en metros cúbicos ahora 0.384 milésimas metros cúbicos lo vamos a multiplicar por un factor de conversión que nos lleve hasta mililitros pero antes hay que hacer una escala debemos primero llegar a litros por lo tanto aplicamos este factor el cual debe tener en el denominador metros cúbicos para que se pueda eliminar con los otros metros cúbicos quedando de la siguiente forma mil litros partido un metro cúbico cerramos paréntesis por el siguiente factor de conversión que nos va a llevar hasta mililitros que es precisamente donde necesitamos llegar ahora debemos eliminar los litros por lo tanto este factor de conversión debe llevar en el denominador litros para que se puedan eliminar y nos quedaría mil mililitros partido un litro luego cerramos paréntesis ahora observamos que podemos cancelar algunas unidades y estas son las siguientes se va metros cúbicos con metros cúbicos se va litros con litros ahora el resultado se puede expresar como sigue 0.384 por tenemos aquí mil por mil es un millón que en notación científica sería 10 elevado a la 6 y elevado a la 6 porque son 6 ceros en total las unidades serían mililitros ahora dejando un dígito antes del punto decimal para que quede netamente en notación científica la expresión debemos rodar este punto decimal en medio del 3 y el 8 y nos queda 3.84 por 10 como hemos rodado o trasladado el punto un espacio hacia la derecha debemos restarle al exponente de la base 10 1 nos quedaría 10 elevado a la 5 mililitros esto se puede interpretar como que este volumen de la caja en mililitros es igual a 3.84 por 10 a la 5 2 3 2 4 5 Gracias.